Hola, soy Tony Pastrana, encantado de saludarte desde Caracas a Venezuela en los estudios de FM Center para el canal 12 de Valle Du Par y el programa en vivo y contigo de mi hermano El Rey Ali. Encantado de poder acompañarles, de que nos permitan entrar en sus hogares. Esta semana, como siempre, vamos con las cinco canciones más importantes del vallenato a nivel nacional. Estas cinco son una réplica de nuestra cartelera nacional que, por supuesto, transmite nuestro programa por todas las emisoras del circuito y por el canal 979 de Simple TV o DirecTV para toda América. Bueno, así arrancamos con la canción que esta semana ocupa la posición número cinco. Se trata de la zona ocho, Rolando Ochoa y la zona ocho esta semana ocupan la posición número cinco. Laura H, una extraordinaria cantante que hace parte de esta agrupación, interpreta este tema sentido y maravilloso. Donde ella dice, te va a doler posición número cinco. En el puesto número cuatro tenemos a Alex Martínez, una de las voces más queridas de la nueva generación. El tema Ahora soy libre. Hoy hablé con Alex, por cierto, y me indicaba que está grabando un material muy bonito y especial en la ciudad de Barranquilla. En la posición número tres, Diego Daza de su álbum Atotimbal, un tema divertido, fresco, que narra pues las aventuras de un caballero que anda por ahí portándose mal y bueno, cómo las redes sociales inciden en sus relaciones. La foto esta semana ocupa el puesto número tres. En la posición número dos, ingresa esta semana mi querido Orlando Acosta Rodríguez, ex cantante del Binomio de Oro de América, de su autoría, un tema que está relanzando con la colaboración de Felipe Peláez. Pa' quererte esta semana, ocupa la posición número dos. Y esta semana ocupa la posición número uno, la canción de Wilfrán Castillo, la producción de Roland Balbuena, Carlos Huerta, Silvestre Dangón, tu libro favorito. Tema bellísimo, incluido en el más reciente trabajo de Silvestre, Tamalo, que está muy bueno. Para el canal doce de Valledupar, el nuestro y por supuesto para en vivo y contigo desde Caracas, Venezuela, soy Tony Pastrana.